¡Suscríbete al canal! Muy motivado para la primera, he salido en la primera manga demasiado cerrado yo creo, pero aún así iba al 7 y en la primera curva subiendo un piloto se ha cruzado, me lo he comido, pobre, he pasado por encima, allí me he descontrolado mucho y ahí va último, en la quinta curva me he puesto nervioso al no ir bien y he caído yo mismo, esta vez culpa mía. Y de último destacado, he comenzado a remontar, remontar, el circuito estaba solo, había una línea marcada por el barro, se había marcado solo una línea, pero nada, he ido cogiendo ritmo hasta llegar hasta el 10, así que muy bien, muy bien por lo que ha pasado. Pero bueno, creo que he hecho la tercera mejor vuelta, así que contento con el ritmo y a ver si ya podemos mejorar el resultado. ¡Un saludo! Hola amigos de MX Unombo Art, ya hemos terminado aquí el primer día en Italia y bueno, la verdad que en los entrenos cromometrados no me encontré muy bien y... Pero luego para la manga hice una buena salida, salí sobre el 12, estuve toda la manga rodando el 12, peleando ahí con el grupo de delante y bueno, bajé a la posición 10 y al final de manga venía mi compañero Oriol Oliver por detrás y venía un poco más rápido que yo, me pasó y al final he terminado el 11, así que súper bien, muy contento y con muchas ganas para mañana. Segunda prueba del europeo aquí en Italia, bueno, no me ha acompañado la suerte, pero en los libres he conseguido hacer sexto, me encontraba bien, había tenido algunos fallos y eso, pero bueno, estaba bien. En los cronos he salido, no me he puesto de los primeros, se me han colado muchos al salir y he salido séptimo octavo, tirando la vuelta rápida, la primera me he caído, he roto el guardabarros, después hasta una bandera amarilla 10 minutos, he conseguido dar una vuelta como he podido, bueno, sabía que ese no era mi puesto, me he clasificado al 19, no iba cómodo, pero bueno, en la manga salía con otra mentalidad, muchas ganas de hacerlo bien, he salido alrededor del 8, en la tercera curva me ha topado un piloto y me ha doblado la maneta de embrague y he ido toda la manga un poco incómodo, no podía coger del todo el embrague y bueno, a falta de 4 vueltas que iba el 9, me ha topado un piloto y me he caído y al final he terminado el 20, sé que ese no es mi puesto, tengo la velocidad para hacerlo mucho mejor, mañana voy a darlo todo y voy a hacerlo lo mejor que sé, un saludo.